El Padre Pío revela cinco razones por las que dormía con el rosario debajo de la almohada. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has planteado colocar el rosario debajo de la almohada antes de ir a dormir? Esta sencilla práctica, inspirada en las enseñanzas del Venerable San Pío de Pietrelcina, conocido como Padre Pío, puede enriquecer tu vida espiritual con consuelo e innumerables bendiciones. En este artículo, exploraremos juntos cinco razones por las que debes adoptar este hábito, profundizando en el significado espiritual y los beneficios que se derivan de él. Razón número uno. Estímulo a la vida de oración. Colocar el rosario debajo de la almohada es un poderoso estímulo para nuestra vida de oración. El Padre Pío, con su profunda devoción mariana, nos instruye sobre la relevancia del rosario y la importancia de dedicar un momento diario a la oración. Esta práctica trasciende la mera acción física y se convierte en una expresión de profunda entrega y fe. Al colocar el rosario debajo de la almohada, establecemos un vínculo especial con esta poderosa forma de oración, fortaleciendo nuestro vínculo con la Virgen María y Jesús. Es un compromiso personal de mantener un diálogo constante con lo divino, abriendo nuestro corazón para recibir gracias. Y la guía espiritual necesaria para afrontar los desafíos diarios. Al incorporar el rosario a nuestra rutina nocturna, invitamos la presencia serena de María a nuestras vidas, permitiendo que su intercesión nos guíe a través de los altibajos de nuestro viaje espiritual. Razón número dos. Recuerdo de la protección celestial. La presencia física del rosario debajo de la almohada sirve como un recordatorio concreto de la protección celestial que nos rodea. En noches de insomnio o momentos de agitación, el simple contacto con el rosario puede traer consuelo y serenidad, recordándonos el amor y el cuidado constante de nuestra Madre Celestial. Esta conexión física con un objeto de devoción nos ayuda a anclar nuestra fe en algo tangible, fortaleciendo nuestra resistencia espiritual mientras nos entregamos al sueño. El rosario se convierte en un escudo espiritual, protegiendo nuestra mente y corazón de las preocupaciones y aprensiones de la noche, preparándonos para despertar renovados y listos para afrontar un nuevo día bajo la luz, y el amor de María y Jesús. Razón número tres. Protección y orientación durante el sueño. El Padre Pío enseñó la importancia de buscar la protección de la Virgen María y al colocar el rosario debajo de la almohada, simbolizamos nuestro pedido a María para que nos proteja, guíe y asista durante la noche. Esta acción va más allá del gesto físico, operando a un nivel espiritual donde a menudo se libran batallas invisibles. Es un reconocimiento de nuestra vulnerabilidad durante el sueño y una expresión de confianza total en la capacidad de María para ofrecernos su protección inquebrantable. En este contexto, el rosario se convierte en símbolo de consagración nocturna, dedicando cada noche a la protección materna de María y fortaleciendo nuestra defensa espiritual contra las fuerzas que buscan perturbar nuestra paz. La presencia del rosario actúa como un faro, atrayendo luz y gracia a nuestros espacios más íntimos, asegurando que estemos bajo la guía divina incluso en momentos de inconsciencia. Razón número cuatro. Renovación espiritual. El rosario es una rica fuente de gracias y bendiciones, y al sostenerlo cerca mientras dormimos, continuamos conectándonos con esta fuente de espiritualidad, revitalizando nuestro espíritu y dándonos fuerza en tiempos de desafío. Integrar el rosario en nuestra rutina nocturna nos permite profundizar en el misterio cristiano, contemplando con el corazón y la mente los acontecimientos de la vida de Jesús y María. Esta meditación continua, incluso si no está activa durante el sueño, planta las verdades eternas de la fe en nuestro subconsciente, haciendo que gradualmente florezcan hacia una comprensión más profunda y un compromiso más fuerte con nuestro viaje espiritual. Además, esta práctica alimenta un sentimiento de renovación constante. Al despertar cada mañana, recordamos nuestra dedicación y el amor que María y Jesús tienen por nosotros, fortaleciendo nuestra determinación de vivir según las enseñanzas cristianas. Este ciclo de oración y renovación crea un ritmo espiritual que alinea nuestras acciones diarias a los valores divinos, inspirándonos a afrontar cada día con una perspectiva renovada y un corazón lleno de gracia. Razón número 5. Transformar el hogar en un santuario. Al adoptar esta práctica sagrada de colocar el rosario debajo de la almohada, nuestro hogar se transforma en un lugar de paz, amor y oración, inmerso en la presencia y protección de María. Al mantener un ambiente de devoción en todas nuestras actividades diarias, cada rincón de nuestro hogar comienza a resonar con la vibración de la fe, convirtiéndose en un refugio espiritual donde la presencia divina es palpable. Esta transformación no sólo eleva el ambiente del hogar, sino que también cultiva un terreno fértil para el crecimiento espiritual personal y familiar. Nuestro hogar consagrado se convierte en un santuario vivo, un espacio sagrado donde las interacciones diarias están impregnadas de una mayor conciencia de amor y respeto mutuo, inspirada en las enseñanzas y ejemplos de María y Jesús. Este ambiente sagrado ofrece no sólo un refugio contra las tribulaciones externas, sino también. También un punto de encuentro con lo divino, donde cada miembro de la familia puede cultivar su propia conexión espiritual, fortaleciendo los vínculos con la fe y con los demás, promoviendo un sentido de unidad y propósito que trasciende las actividades cotidianas y eleva la experiencia de convivencia a una práctica espiritual por derecho propio. Finalmente, dormir con el rosario debajo de la almohada trae un sereno consuelo al corazón, sabiendo que tienes una poderosa herramienta de oración siempre a mano, incluso de noche. Esta proximidad física a un objeto tan cargado de significado espiritual e histórico ofrece un profundo consuelo a nuestra alma, actuando como un bálsamo para las preocupaciones y ansiedades que a menudo surgen durante la oscuridad de la noche. Este consuelo va más allá del aspecto emocional. Es una experiencia espiritual que nutre nuestra esencia, reafirmando nuestra fe en las promesas divinas de apoyo y guía. Esta sensación de protección y tranquilidad nos fortalece desde dentro, permitiéndonos enfrentar los desafíos de la vida con un sentido renovado de propósito y una confianza inquebrantable en la divina providencia. De esta manera, el rosario no es sólo una herramienta de oración, sino un poderoso símbolo de nuestra alianza con el cielo, asegurando que incluso en nuestros momentos más vulnerables tengamos un recurso espiritual que nos ayude. Se conecta con el núcleo de nuestra fe. Antes de despedirnos, hay un asunto más urgente que debes conocer. El Padre Pío revela las 10 señales de que un ángel de la guarda vive en tu hogar. Haz clic en el vídeo en pantalla para descubrirlo ahora.